Si lo que estás buscando es ganar dinero desde casa, estás en el sitio correcto, no necesitarás ningún sitio web, necesitarás ni siquiera tener seguidores en YouTube, ni siquiera tener seguidores en Instagram, ni siquiera tener seguidores en ninguna red social, porque lo que te voy a enseñar hoy va a ser fundamental para que puedas generar dinero a partir de marketing de afiliados, pero sí, no te preocupes, marketing de afiliados, pero te voy a enseñar el método correcto con lo que vas a poder conseguir ganar dinero a base de utilizar marketing de afiliados y, como te he dicho antes, no necesitarás tener ni siquiera una página web, ni siquiera gastar dinero, ni siquiera invertir en absolutamente nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Antes de decirte cómo lo vamos a hacer, espero que me dejes un like. Si este vídeo llega a 5 likes, por fin podré cenar esta noche y si te quieres suscribir al canal para no perderte ningún vídeo de los que estoy subiendo, de cómo ganar dinero, de cómo ganar money desde casa, ya sabes lo que tienes que hacer. Te explico la manera de la que vas a poder ganar dinero desde afiliados con varias compañías de afiliados, pero yo te lo voy a enseñar con una en concreto que te va a dar muchísimo beneficio a la hora de poder hacerte afiliados con ellos. Te preguntarás por qué, porque estos pagan bastante bien. Y va a ser todo a través de correo electrónico, simplemente vas a ganar dinero enviando correo electrónico y esto lo vas a poder hacer más de una vez e incluso 10 e incluso 50, las veces que tú quieras, eso sí, el tiempo que tú quieras invertir para poder generar dinero de esta manera. Ahora, lo primero de todo es que tenemos que configurar algunas cositas para que puedas enviar tú ese mail. Bien, lo primero que tienes que hacer es irte a Google y escribir Snipply, como lo estás viendo en pantalla. Esta página lo que te hace y como lo que te dice aquí es agregar una llamada a la acción a cada enlace acortado que compartes. Esto significa que vas a hacer automáticamente una llamada a la acción para que la persona que esté viendo lo que vamos a hacer a continuación le den ganas de clicar, le den ganas de pulsar para que entre directamente a ese enlace que vamos a crear a continuación. No te pierdas todos los detalles y te recomiendo que sigas todo el vídeo paso a paso mientras lo estás viendo, tú lo puedes ir haciendo también y así pues no te vas a perder ni un paso. Bien, aquí donde pone comenzar gratis le tenemos que dar clic y fíjate que tienes libre 0 euros, 500 clics, 20 enlaces, un perfil y nos vamos a dar a inscribir justo donde pone 0. Yo me voy a inscribir, me voy a registrar la cuenta directamente desde Google porque a mí es más cómodo hacerlo así. Tú lo puedes registrar con un mail o lo puedes hacer como tú quieras. Bien, te recuerdo, es gratuito, no tienes que invertir ni un solo euro ni un solo dólar, así que no pagues, vete siempre donde te he dicho que es gratuito. Mantenemos esta página abierta y tenemos que abrir una más y vamos a ir a Google nuevamente y vamos a escribir Fiverr. Bien, para el que no conozca qué es Fiverr, es una página donde las personas se pueden publicar ellos mismos, ellas mismas para venderte un servicio. Tú, por ejemplo, conoces de editar, por ejemplo, sabes hacer miniaturas para YouTube, por ejemplo, puedes hacer páginas web, pues aquí las personas vienen y se publicitan para que yo, por ejemplo, los contrate. Ahora lo que tenemos que hacer, buscaremos Google Ads. Bien, y te explico un poquito. Las personas contratan a personas para que hagan anuncios de sus empresas porque saben que haciendo anuncios de sus empresas van a conseguir ganar mucho dinero, van a generar muchísimo dinero. Por eso hay personas que hacen el asesoramiento o incluso te lo hacen totalmente los anuncios de Google Ads para que tu página web, tu canal de YouTube incluso o cualquier otra cosa que quieras anunciar dentro de Google te la puedan hacer y te la puedan anunciar. Las personas que son profesionales en esto están ganando muchísimo dinero y por eso venden sus servicios porque saben que pueden ganar muchísimo dinero. Lo que vamos a hacer es buscar uno de estos anuncios y darle clic. Por ejemplo, este, que este es a partir de 512 euros y vamos a ver cuánto es el estándar y cuánto es el premium. Fíjate que el premium son hasta 1.546 euros. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Fíjate, aquí tenemos un botón que pone compartir este enlace. Le tenemos que dar, es muy importante darle a este botón y copiamos el enlace. Y después de copiar el enlace nos vamos totalmente hacia abajo de la página y aquí donde pone comunidad, fíjate que tenemos varias cositas, pues tenemos que darle a afiliados. En afiliados es donde va a empezar la magia que es lo que tenemos que empezar a hacer a partir de ahora. Y en la página tenemos varios idiomas. Fijaos que aquí pone en inglés pero está la bandera española, así que le podemos dar a la bandera española que es de habla inglesa. Es un pequeño error que tiene la página, pero no te preocupes y le vamos a dar a unirse ahora. Una vez tengamos esta página tenemos que rellenar todo lo que nos solicita. Absolutamente todo lo que tenga asterisco lo tienes que rellenar. Aquí donde te pone tipo de cuenta le pones en privado y aquí donde tienes una fuente principal de tráfico le ponemos que no y le damos a siguiente. Guardamos la contraseña y el nombre de usuario si queremos y cuéntenos algo sobre usted. ¿Cómo plantea promocionar los servicios? Pues vamos a ponerle por ejemplo marketing. ¿En cuáles son los intereses de clave del producto? También marketing digital. Le damos a estar de acuerdo y estoy de acuerdo y le damos a registrar ahora. Ya estaremos totalmente registrados. Si yo puedo, tú puedes. Es sencillo, no es muy complicado. Simplemente tienes que seguir todos los pasos. Si no los sigues de ahí, síguelos los que yo estoy haciendo porque te van a ir perfectamente. ¡Felicitaciones! Eres un afiliado de FIBE. Empezar a hacer, ¿vale? Le damos a empezar a hacer y lo dejamos aquí porque te quiero enseñar el plan de comisiones. Justo al lado del idioma tenemos plan de comisiones. Esto lo podemos ver cuando queramos y lo puedes ver tú en tu propio ordenador. Fiber Business, Fiber Afiliates, Fiber Learn y Workspace. El nuestro, en todo caso, sería Afiliates. ¿Esto qué significa? Que te vas a llevar un 10% de las ganancias de cada afiliado recomendado de por vida. Es decir, si tú presentas ese enlace a alguien y alguien entra a ese enlace, que ahora te enseñaré, por supuesto, a cómo hacer que la gente entre en ese enlace, a compra, porque lo que tiene que hacer es comprar ese servicio, que ahora te enseñaré cómo hacerlo, tú te vas a llevar un 10% del coste total que cobra esa persona que ofrece el servicio. O sea que es un dineral y puedes ganar bastante pasta si lo haces bien y si lo haces continuado. Así que vamos al lío. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Herramientas de Marketing y nos vamos a Enlaces Predeterminados. Todo lo tenemos al lado izquierdo. Acuérdate, sigue todos los pasos al pie de la letra. Y fíjate que tenemos Fiber CPA, Híbrido Learn. Vamos a ir justo aquí a la derecha de la pantalla, donde pone Parámetros Dinámicos y LP URL. Le vamos a dar a LP U L R y vamos a pegar el enlace que hemos copiado antes en la página de Fiber. Sería pues este de aquí, ¿vale? Este enlace que hemos copiado anteriormente. Bien, y como veis ya lo hemos copiado y se ha transferido totalmente la página que hemos copiado anteriormente del servicio que nosotros queremos promocionar. Vamos aquí, lo copiamos y nos vamos a Google para comprobar que funciona perfectamente esta página. Vamos a ver. Y sí, nos lleva directamente a la página que nosotros queremos promocionar. Espérate, porque aquí no se acaba todo, porque ahora va a venir la ganancia. ¿Cómo vamos a poder llegar a ganar dinero con este servicio y haciendo todos estos trámites? Básicamente, lo que vamos a hacer con esto es tener empresas que van a estar interesadas en adquirir este curso, en adquirir a esta persona, porque claro, las empresas quieren crecer y siempre quieren crecer. Ahora vamos a ver cómo vamos a poder hacer la posibilidad de que las empresas crezcan simplemente nosotros utilizando nuestro mail. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos vamos directamente a YouTube y te preguntarás, ¿YouTube por qué? Lo que vamos a hacer es buscar un vídeo que hable de Google Ads y que sea un vídeo que se vea bastante, un vídeo que tenga bastantes visualizaciones, como por ejemplo, yo he puesto esto en inglés, lo he hecho en inglés porque parece más impresionante y aparte que lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Puedes hacerlo en Dubái, en Nueva York, en Italia, en Francia, en España, en Portugal... Donde tú quieras lo puedes enviar y ahora verás cómo. Vamos a poner, por ejemplo, How Make Ads in Google Ads, ¿vale? Dentro de YouTube y vamos a buscar este, este vídeo, el primero de todos, no me parece del todo mal. Vamos a entrar dentro de este vídeo y aquí, en compartir, le vamos a dar clic y vamos a copiar el enlace de este vídeo, ¿vale? Ya lo tenemos copiado y vamos al siguiente paso. Bien, y ahora rápidamente volvemos a Snipply, la primera página que os he enseñado. Fíjate que aquí arriba, donde pone Crear recorte, vamos a pegar el enlace que hemos puesto del vídeo de YouTube que hemos cogido. Vamos a darle a Crear recorte y rápidamente se nos hará un recorte de este vídeo. Nos saldrá esta pantalla donde nos indica qué marca queremos seleccionar. Seleccionamos nuestra marca y botón Mostrar un botón CTA. Aquí podemos agregar el mensaje. El mensaje tiene que ser algo muy vistoso. Bien, yo lo escribo en inglés porque voy a hacerlo para el público de habla inglesa, por ejemplo, en Estados Unidos, pero tú lo puedes hacer en el idioma que quieras. Aquí, en URL del botón, lo que vamos a tener que hacer es irnos a Fiverr y volver a copiar el enlace que teníamos anteriormente. Lo copiamos y nos volvemos otra vez a la página esta y le damos a Pegar. Y lo pegamos. Aquí lo que nos ha hecho es un banner donde vamos a estar llamando a la acción. En el mensaje, por ejemplo, he puesto Logra alcanzar más ventas de tu negocio. Aquí, en el botón de texto, vamos a poner Clica para entrar inmediatamente. Y aquí, en la URL, vamos a poner lo que viene siendo el enlace de afiliados. Le damos a Seguir y aquí ya podemos ir cambiando el color. Podemos hacer muchísimas cosas. Bien, le damos a Continuar cuando le hemos creado el mensaje y todo lo que tenemos que crearle. Tenemos el enlace que hemos creado con el vídeo, con el anuncio que tenemos debajo. Vamos a copiarlo, ¿vale? Lo voy a copiar para que tú lo veas. Lo copio, copiar y me voy a Google. En Google lo pego y le doy Intro. Vamos a ver qué nos sale. Nos sale la miniatura del vídeo de YouTube que hemos conseguido. Y aquí, fíjate que tenemos el anuncio donde nos va a llevar directamente a Fiverr para conseguir vender el servicio de Fiverr, que es donde está ahora mismo nuestra afiliación. Y ahora, el último paso. El último paso que yo creo que incluso es el más importante porque es donde vamos a conseguir hacer las ventas. Si nos vamos a Google, yo por ejemplo, lo que voy a hacer es intentar venderle este servicio a una empresa de gimnasios. Por ejemplo, voy a poner Gym New York. Y fijaos que primero nos salen las mejores páginas web o las más visitadas o incluso las que se anuncian. Lo que vamos a hacer es irnos a la página número 4, número 3 y fíjate, vamos a buscar un gimnasio aquí, por ejemplo. Esto es un gimnasio de Nueva York, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer es irnos a Contactos. En Contactos normalmente nos saldrá una dirección de mail, un correo para poder ponernos nosotros en contacto. ¿Qué tenemos que hacer a partir de aquí? Irnos a mail, escribir una buena redacción diciéndole que nosotros podemos ayudarle a crecer o hacerle crecer sus ventas, sus promociones, hacerle crecer un montón a su empresa. Entonces, esta persona, evidentemente tienes que currarte un poco un texto. Tienes que hacer un texto que sea llamativo e incorporar el enlace que hemos hecho anteriormente en la página con el vídeo de YouTube. Y abajo estará el anuncio. La gente cuando vea, la empresa cuando vea ese anuncio, le clicará si le interesa conseguir un poquito de lo que viene siendo promocionar su empresa. Y así, de esa manera, podremos lograr ganar dinero. Pones empeño en hacerlo y lo haces varias veces al día o incluso a la semana. Puedes sacarte un buen dinerito. No digo que te vayas a hacer rico, pero bueno, puedes hacerlo y poniéndole un poquito de empeño y de esfuerzo. Y aquí lo voy a dejar, que fíjate, estoy chorreando del calor que hace. Y como digo siempre, sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.